¿Qué onda? Yo soy ChidoTV y bienvenidos de nuevo a nuestro canal de Halo. Hace unos días los desarrolladores de Halo Infinite hicieron varios tweets sobre el por qué no había salido la beta aún. Y es que Halo Infinite ya pasó mucho tiempo desde que nos anunciaron que iba a haber una beta, o sea ya era como para que la estuviéramos jugando. Primero tuvimos una supuesta filtración que el 16 de julio ya íbamos a tener la beta o que por lo menos nos iban a enviar invitaciones para poder jugarla. Cosa que no ha pasado porque ya estamos a 20. Así que esa filtración la podemos tomar de alguna forma como falsa. Pero creo que tiene algo de verdad y algo que daba como seguridad y era que hablaban sobre que ya tenían la beta, pero que la versión de Xbox One y Xbox One S, o sea las Xbox normales viejitas de la One, pues estaban teniendo varios problemas para la beta. Y esto es lo que nos hizo pensar a muchos creadores de contenido y a mucha gente que pues por eso nos acaban la beta, pero resulta que no es por eso. Luego tuvimos una muy mala broma de un usuario de Twitter que eso acaba de pasar. Posiblemente cuando estés viendo este video ya pasaron muchos días, pero cuando estoy grabando justamente pasó el día de hoy. Que este compa, este chavo, como quieras decirle, en Twitter publicó así algo como Noticia Halo Infinite se retrasa a febrero de 2022. La beta cerrada saldrá para octubre de 2021. Otra hostia para los seguidores de Halo. Vale, mucha gente se lo creyó. Me lo mandaron por TikTok, me lo mandaron por Instagram, por Twitter me etiquetaron. Entonces ya si son despapaya con ese Twitter, pero luego ya te metes a los comentarios y el compa nos está diciendo que solo es una broma mañanera y que sabe que fregados. O sea, nada más alteró a mucha gente, pero no le hagan caso. Y es que Halo Infinite no se va a arriesgar a retrasar más la beta. O sea, ya no la quitaron en el año pasado y no se van a atrever. O sea, yo te aseguro casi casi que ya la van a sacar un mes máximo. Yo le doy un mes máximo para que la saquen la beta. Amigos, si te está gustando el video, por favor te invito a que me sigas en Twitch donde jugamos Halo, donde vamos a estar probando la beta y posiblemente cuando salga el juego. Así es de que amigo, por favor, ahí si me siguieras, te lo agradeceré un montón. Link abajo en la descripción. Y de verdad, uff, estaría muy padre que te viera por allá en los comentarios de Twitch. Pero bueno, ahora lo que estoy a punto de decirles es algo que sí es 100% confirmado, que lo están diciendo los desarrolladores. Y que esto no es una filtración, esto es algo que lo están diciendo firmemente. Primero que nada, tenemos el bendito tuit de Sketch. Así lo voy a decir porque está medio raro ese 7, no sé cómo se lee. Dice, sé que la gente se está cansando de ver todos los recordatorios de Halo Insider. Te prometo que no vamos a trolear. La verdad es que tenemos mucho valor de 6 cifras de personas que se inscribieron, pero no completaron todos los pasos requeridos. Me entristece saber que perderán la oportunidad de tener la beta. Amigos, nos están hablando, nos están diciendo que el principal problema de que no esté saliendo de la beta, de por qué se esté retrasando bastante y que nos estén dice y dice que nos metamos al bendito Halo Insider, es porque hay más de 100.000 personas, mínimo 100.000 personas, que no hicieron bien el formulario. O sea, el formulario está bastante fácil. Y no les voy a mentir, cuando vi este tuit yo también me asusté y dije, ok, tengo que ir a ver si mi formulario está correctamente hecho. Y amigos, si tal vez tú también es el caso o no lo has llenado, por aquí te está apareciendo un video, el cual yo ya hice aquí, que está en el canal. Lo puedes buscar y ahí te enseño a cómo inscribirte a Halo Insider para que tú no te pierdas la beta. El video lo voy a dejar en los comentarios de este video para que tengas el enlace y simplemente tengas que darle un click y listo. Te pongas a llenar tu formulario. Y el siguiente tuit es de nuestro amigo Unishek, que este compa básicamente retuiteó lo primero que dijo Shek y ahora los tenemos aquí en Unishek. Dicen, por favor revisen sus cuentas de Halo Insider, no está de más estar más seguros. Y es que les digo amigos, yo también fui a checarla rápido. Imagínate que estamos de espera y espera la beta y nada más por flojera de no ir a checarla. Adiós beta. Y luego ahí vas hasta llorándome en los directos, en los comentarios de no me dieron la beta, cómo la hago para entrar, ya valió todo y cosas así. Así es de que amigo, por favor ve y checa. La mayoría de gente, yo estoy seguro de esos cien mil que hablan, es por no verificar el correo. Si tú no verificas el correo, no te va a llegar beta. Hasta que no lo verifiques, no hay beta, no hay espacio y si sale la beta y tú todavía no lo verificas, lo vas a perder. La única que no tiene que estar a fuerzas en verde es si no tienes PC o si no tienes Xbox. Pero es lo único y te va a aparecer en gris, no te aparece en amarillo. Creo que cuando no llenas nada, todavía te aparece como en amarillo todo y se ve horrible. Tiene que aparecerte en verde y la única que a lo mejor no importa es la de Xbox y la de PC. Simplemente tienes que aclarar, pones ahí en el formulario que ya te hice el tutorial, ahí pones no, no tengo PC o no, no tengo Xbox y punto. Amigos, la verdad es que no falta mucho para que avisen por lo menos la fecha de cuándo será la beta. Sí, yo les voy a subir un video aquí en mi canal de YouTube para que no olvides suscribirte. A lo mejor ya te echaste tres videos y se te ha olvidado suscribirte porque a mí también me pasa con otros canales. Así es de que por favor suscríbete, da like, comenta y sí, les voy a traer ese video. Y ya saben, un montón de videos de Halo todos los días, diario, diario, diario. Todo como quiera amigos, muchas gracias por ver este video y nos vemos en un próximo video.